Y aquí estoy yo con otro galanzote, miren este morenazo, se llama Gregory Márquez, tiene 9 añitos, viene de Puerto La Cruz y se ganó el corazón de todo en el festival porque recibió el reconocimiento como el cantante más popular. Bienvenido Gregory, ¿cómo estás tú? Bien, le voy a mandar un saludo a toda mi gente de Puerto La Cruz, a todos los niños de Venezuela que sigan apoyando nuestra música de Venezuela, la bandera y todo lo demás. ¡Qué bueno, qué bonito! Y estudiando mucho, ¿verdad? Claro, para que sigan sus estudios y lleguen a ser una gran persona. Cuéntame de ese premio del cantante más popular. Bueno, el cantante más popular, logré cautivar al pueblo de San Casimiro con mi voz, con mi canto, con toda mi energía que puse. ¡Qué bonito! Y el vejé de la copla, cuéntame de esta bufanda. Bueno, esta bufanda, frazada, el vejé de la copla es el más pequeño de la familia y en el llano le dicen el bordón de la copla. ¿Esa eres tú? Sí. Bueno, vamos a escucharte para que toda Venezuela vea por qué recibiste el premio del cantante más popular. El micrófono es tuyo. Señoras y señores que están presentes, oigan ese grito bravío que traigo de la napa. Al contado y al finalito, gracias por la invitación que mandaron en mi latín, la gente organizadora de este festival bonito. Y hoy viniste al festival con todos los de chichis, a ganar el primer lugar y a compartir con toditos. Y a todos mis profesores, para mí en el oído, que nos gracias a ganar, bailando un mando bajito. Y no me lo traigo de imagen, ni le canto de guerrito. No quiero hacerse acabar, no me importa ya era un grito. No creo que le tengo miedo, porque me vean chiquitico, pequeñito como soy. Me he desplazado a toditos, las apariencias de Cañaca, para así que sin dicho. Y a este pueblo llanero, le canto con pajaito, y me tienen sin cuidado, tampoco de los favoritos. Yo confío en la facultad que me hacía mal, Dios bendito.